¿Qué hiciste de mí? Rostro sin mujer, el tiempo se vacía y yo me canso de correr, de tanto correr. Te escondes de mí, no quieres saber, sugiro palabras, aliento sin piel, palabras sin piel. ¿Qué hiciste de mí? Rostro sin mujer, rostro sin mujer. No hay dolor, no hay placer. No hay perdón, no hay donde esconderse. ¿Dónde esconderse? ¿Dónde te escondiste vos? Rostro sin mujer. ¿Qué quieres de mí? Todo te lo di. Me busco y me pierdo en aquella que fui. No quiere volver. Te alejas de mí, ya nunca me ves. Me abrazo en las noches, que vuelve a doler. Me vuelve a doler. La niña de ayer prefiere correr, no puede volver. No hay dolor, no hay placer. No hay perdón, no hay donde esconderse. no hay dónde esconderse. ¿Dónde escondiste? ¿Dónde te escondiste vos? ¿Dónde te escondiste vos?